Hay muchos de ellos alrededor de la ciudad Una vez que nos reactivamos más Pueden fast... No, no, espera, espera, espera Aquí está uno mejor No Oye, perdón No Soy idiota, lo sé, no sé En un edificio hay un arma que crea agujeros negros Ah, pues no, no la tengo Eh, hola, ¿dónde está mi coche? ¿Qué le he pedido? No, es imposible Si o si necesito mi vehículo Pues si ya sabes en qué edificio está Ah, va a pasar Uy, pana ¿Qué? ¿Cuál? No, eh... Tío, deja ya de moverse Pesao Es de los más altos, son de hecho cuatro torres Y es la más alta O sea Aquí Ah, bueno, puede ser esta Cuatro torres O sea En las que están cuatro juntas O esta aquí que está separada Dentro del centro En las que están juntas Pues voy a viajar Esta es la casa más cercana No quiero marcarlo Quiero viajar Vale, de paso voy a la casa Que la tengo bloqueada ¿Dónde está? ¿Qué pesados sois? Es que no os cansáis de... Pues ya está El problema va a ser escalar Verás Pues tendría que llegar Va, ya me las ingeniaría Aquí Pues por allí No había visto el borde Así que es mejor ir a pie Vaya, dejad mi coche ¿Qué? 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 Hijos de puta Esto me lo vais a pagar ¿Qué? Novas ¿Qué? 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 Ahí, Diversity, ¿qué tal? ¿Cómo odio, tío, los que están todo el día teletransportando a ese macho? Que guay, tío O sea que no me hacía falta ni pegar el salto Vamos a coger un coche normal Ah, debería ir a parar Más poderosa del juego Ey, Zardan, ¿qué tal? Bienvenido y muchas gracias por dar sub, tío, en serio Solo vengo a saludar, salgo ahora del curro En contención de PC vuelvo por aquí Vale, pues mucha suerte y gracias en serio de nuevo Que no hacía falta que lo hicieras, de verdad Eh... Sí, hombre Vale, vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El más alto sería este Quizás tenga que ir desde el más bajo Al más alto Sería su lógica Tío, no me jodas Todos van a ser como estos No me hace ni puta gracia Que estoy en teoría transportándose ¿Qué es el coche? ¿No puedo llamar aquí el coche? ¿Qué es el coche? ¿Qué es el coche? Es que me están distrayendo Las mierdas estos No sé ¿Cómo subo? ¿Qué es el problema? No ¿Qué tío? Venga, hombre ¿Qué es el coche? Tiene que haber una maldita forma Eh, Lucas, ¿vas a querer jugar o...? Que a mí me da igual, si eso me pongo a jugar a otro Mientras Estoy aquí intentando subir un edificio que es imposible de subir Para coger un arma que No creo que pueda tener Porque a este paso Ah, vale, que estás entrando Ahora tengo que salir Porque tengo que entrar en el cooperativo Pues espérate que te llamo Y todas esas notificaciones, tío De la gente que está nada más que iniciando juegos Una y otra vez Vale, pongo en cooperativo Vale, ya puedes entrar Lo que pasa es que quiero subir a un edificio que supuestamente hay un arma que está... ¿Qué es Tatocha? Eh... He leído que ha dicho uno en el chat Que dice que es por donde hay un campo rojo Que puedes empezar por ahí A subir Eso es lo que hay ¿Campo rojo? Ah, pues me he saltado Me he saltado Es por la zona donde está el campo de fuerza rojo Por ahí se puede empezar Claro, lo que pasa es que el chat lo veo tan pequeño en el móvil Que cuando se sube un poco Vale, vale Pues ahora miramos que sitio es ese ¿Sabes qué pasa? Que ahora pues Como no tengo ni sueño Ni tengo pensado dormir ya Ya se ha dado toda la santa noche despierto Y puede que quedan parte de la mañana también O toda la mañana ya Bueno, y si para de todas maneras tengo cosas que hacer por la mañana ¿Ya has entrado? Está conectando Esto con Steam No pasaría Pero bueno Ya vamos a empezar con las quejas No son quejas Son la realidad Ya lo sufrirás tú Ya lo sufrirás Y dirás ¿Qué razón tenías? Es que mira, por ejemplo A mí no me ha puesto nada De que hayas entrado ¿Sabes? Ni un aviso Nada Solo sé que alguien ha entrado y ya está Eso está muy mal hecho No, no me sale el chat Estoy usando el móvil Vale Vale Zona roja Esto es un cocheo de allá Vale 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 Vale